Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más, y nos habíamos quedado en la estación de botánica y habíamos descubierto que el Dr. T este, bueno, los padres de Jack, que trabajaban para el Dr. T, descubrieron la Emerald 13 o algo así se llama, ¿no? Es una sustancia que hace que las plantas crezcan rápido y bueno, por lo visto desconfiaban del Dr. y tal, y el Dr. por lo visto se los cargó. Así que estamos investigando, seguimos en la estación de botánica y ahora nos iremos, no sé, a Calcuta, creo que dijo que había que irse. Vale, aquí cogimos todo lo que había que coger, ¿no? Me noto un poco a tirones, no sé por qué, ¿eh? Acabo de reiniciar el juego y, no sé, lo veo igual. A ver, planta carnívora. Es un buen sitio para el bicho este. Sí, ¿no? Bueno, tenemos aquí el Emerald. Va como a tirones a la hora de moverme con el ratón, ¿eh? Un peligroso elixir. Debo sacarlo de la isla. La cuestión es, ¿cómo? Vale. La típica reliquia de familia. Y el anillo, estas son las cosas nuevas que nos han dado. ¿Esto qué es? Diario. Diario. 6 de noviembre de 1871. La investigación ha sido un éxito. Por fin hemos dado con la fórmula del elixir. Lo hemos bautizado como Emerald 13. Es para que las plantas crezcan rápido. Lo que se ha mostrado a las plantas, estas crecen a gran velocidad. Asimismo, aumentan su potencia y, curiosamente, su inteligencia. De hecho, pueden llegar a poseer una inteligencia inquietante. El doctor está muy satisfecho con nuestra labor. Nos ha invitado a una fiesta en su piscina privada. Aunque él habló de una fiesta en su piscina de tiburones... Quería matarlo y los mató. ...una gracia o un terrible lapsus. Tenemos sentimientos encontrados con respecto al doctor. Hemos decidido esconder el Emerald 13 por si acaso. La única forma de recuperar el elixir será por medio de nuestra llave de familia. Si ocurriera algo inesperado, el doctor Umbati de Calcuta sabrá lo que hay que hacer. Pues hay que ir a ver al doctor este. ¿Esto quiere decir que el doctor T es el culpable de la muerte de mis padres? Tengo que llevar este elixir a Calcuta. A ver si al salir de aquí vamos mejor, porque va un poco lag, eh. Al hangar, ¿no? Vale, vamos a ir al hangar. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eras? Ya conoces el secreto mejor guardado de la isla. El Emerald. ¿Qué secreto? ¿Que soy lo que soy porque me criaron en esta isla de locos? ¿Qué secreto? ¿Que soy lo que soy porque me criaron en esta isla de locos? Así es. Naciste aquí hace ya 23 años. Tiene 23 años. Pones de 40, tío. Los padres trabajaron para el doctor T como científicos. ¿Mis padres? ¿Científicos? Correcto. Así es. Y muy buenos, además. Solo que su ansia de conocimiento fue como una venda en los ojos. Una venda que no les permitió ver lo que estaban a punto de descubrir. Un elixir capaz de transformar las plantas carnívoras de esta isla en verdaderas máquinas de matar. ¿Te refieres al Emerald 13? El mismo. El mismo. ¿Has encontrado el elixir? Sí. ¿Tú qué tienes que ver con todo esto? ¿Y qué tienes tú que ver con todo esto? Yo fui tu canguro. ¿Me tomas el pelo? Tu cara no me suena de nada. ¿Acaso fuimos esa clase de amiguitos que gasta bromas a todo el vecindario? En primer lugar, solo tenías tres añitos. En segundo lugar, bueno, eras el crío más pesado que he conocido jamás. Por lo visto ahora toda la isla le conocía, pero aún no le han dicho quién es. Qué curioso. No tengo ni un solo recuerdo de mi niñez. Los primeros recuerdos de mi infancia son del orfanato en Londres. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandoné la isla? Verás, un día tus padres fueron a ver al Dr. T. Y nunca regresaron. Tú estabas aquí en la casa y, Dios mío, no me hagas seguir. ¿Qué pasó entonces, Murphy? ¿Por qué tengo miedo a las alturas? Yo también tengo miedo a las alturas. No, no pienso contarte nada. Quizá más tarde o en otra ocasión. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Yo qué sé, macho. Solo soy un guía para aventureros. Y cada uno de los aventureros a los que he guiado ha perecido. Mejor no me guíes. Si yo fuera tú no me haría mucho caso. Aunque, bueno, si quieres oír mi opinión, yo te diría que abandonaras la isla y alejaras el Emerald 13 del Dr. T antes de que fuera demasiado tarde. Vale, está bien. Dime si quiero sobrevivir. ¿Es mejor que te haga caso o que no? Está bien. Dime, si quiero sobrevivir. ¿Es mejor que te haga caso o que no? ¡Qué horrible dilema! No pienso decir ni una palabra más. Vale. ¿Qué estará tramando el doctor? Como veis, el ratón va como lag. No sé por qué. ¿Qué marquiavélico plan estará tramando ahora el doctor? Dicen las malas lenguas que el doctor está planeando un golpe definitivo contra el Imperio Británico. Las plantas carnívoras infectadas por el Emerald 13 pueden convertirse en armas letales. Imagina todo un ejército de plantas asesinas. Pero escucha, solo soy un maldito guía de aventureros. Vale, este no me va a decir nada. Entonces ha llegado la hora de marcharme. Buena suerte muchacho. Venga, que te den. ¿Quién me dice algo de Calcuta? Pues ya hay que ir al hangar primero. Si pudieras llegar a Calcuta, escucha, no debería meterme en esto. Mi karma es, de lo malo, lo peor. Vamos, que gafé. Por tu propio bien. Calcuta no suena tan mal. Y yo tengo que pirarme de aquí. Quizá deberías quedarte y hacer frente al doctor. Quizás, quizás. No es asunto mío. Creo que he recibido mucha más información de la que querría. Una rebosante pinta en un pub lejano suena mucho mejor para mi gusto. Veo que sigues huyendo de tus problemas. ¿Cómo? ¿Siempre he sido así? Siento decirte que sí. Pero bueno, haz lo que creas que tienes que hacer. Vete a Calcuta y déjanos solos ante el peligro. Me beberé una birra a tu salud cuando llegue a mi destino. A ver, que yo recuerde, no había que ir a Calcuta. Venga, que te den. Nos vamos al hangar. Va un poco lag esto del ratón, pero bueno. No me apetece reiniciar, ¿eh? ¿Qué pasa? Viene una nave de estas. Un globo. Aerostático. Increíble. Estará aquí el Dr. Tep. A ver, no sé a qué le queda el juego, ¿eh? Pero yo diría que más o menos vamos por la mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que serán suministros de té, ¿no? Que es lo que hace el Dr. que es montarnos y que nos lleve el globo, ¿qué? A ver. Ir a un contenedor con destino a Calcuta. Pues venga, va. ¿Pero qué demonios? ¿O es una trampa y me metió en la boca el globo? También puede ser. Pero vamos, que si acaban de dejar aquí la caja, no sé para qué se van a llevar otra vez. Que se lo hubieran llevado directamente, ¿no? Las pantallas de cargatela, ¿eh? Para un juego que apenas consume. Capítulo 7. A ver, tiene pinta de que va a desertar, ¿no? Tarta Hauke. ¿Qué? Tarta Hauke. ¿Verdad? ¿Qué va? Mi tío George también habla de una forma que resulta muy interesante. A puntas maneras, jovencita. Sigue así. Vaya, gracias. Bueno, eh... Tengo que irme. ¡Adiós, pues! Y ahora a vaciar el contenedor y dar la bienvenida a la mercancía. Vale, yo... A ver, esta tiene pinta de que va a desertar, ¿no? Trabaja para el doctor, pero... Maldición. ¿Cómo ha podido escaparse? No parece mala, no sé. Pues se ha escapado. Con la planta carnívora, ¿no? Tiene pinta. Un mono. Vale, lo mismo... No, sí, jugamos con esta, vale. Lo mismo jugamos con el Jack. A ver... Vamos a echar un ojo. El paseo que se da para... Pero mira la grita. ¿Dónde vas, tía? ¿Estás tonta? Bueno, que te den. Venga, vamos por aquí. Aquí es donde estaba el mono muerto. Coger caja de globos. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos... Tenemos el mosquete, ¿no? Bueno, rifle. Y abre botellas. Esto me vendrá de perlas. Pompón. Y aquí tenemos otro. ¿Qué pasa si combino los pompones? A ver. Puto ratón, ¿eh? Vale, había que combinarlos, pero no sé muy bien para qué. A ver, combina dos pompones. Aquí, ¿no? Parece. Vale, vale, vale. Aquí hay algo para coger. Aquí me ha salido para coger algo. Esto. ¿Qué pasa si combino las dos tarjetas? Creo que no funciona. No, vale, vale. A ver, ¿esto qué es exactamente? Tarjeta perforada. Perforada, sí. Y esto... A lo mejor es que no valen, ¿eh? Me sirven para abrir la puerta esta mecánica. Bueno, eléctrica. Creo que aún faltan cosas por hacer. No sé qué ha hecho. Hola, mono. Faltan cosas... ¿Pero no me deja ir para allá, o qué? Sí. Vale, pero esto no tiene para meter ranura arriba. Sí, no va a funcionar. No, aquí no hay nada, vale. Es por el otro lado. ¿Esto qué es? Tarjeta perforada. Coño. Globos aerostáticos. Si los combino con los pompones... A ver, esto es una caja. Quiero abrirla. ¿Qué hay un globo ahí dentro? En cualquier caso, la caja está sellada. Vale, ya sé cómo abrirla. Si recordáis... Esto... Dan miedo. Quita, coño. Esto de aquí... Lo podemos poner aquí, la caja... Damos a la palanca y que parte la caja, ¿no? En el carril. La caja está situada en el hueco de la rampa. Vale. Usamos la palanca y esto romperá la caja, pero... El problema es que se caiga para abajo. Vale. Ahora sí podemos coger el globo. Desinflado. Habrá que inflarlo o algo. Esto me lo llevo. A ver. Puto ratón. Globo aerostático desinflado. Si lo combino con los pompones... Qué lástima. No funciona. Palanca rota. Parece que Jack rompió la palanca para apagar las luces y atacar a los pobres monos. Bien hecho. Cinta adhesiva. No lo puedo despegar. No, ¿por qué no? Con una tarjeta de estas. Qué lástima. No funciona. ¿Y con la otra? Así no va a funcionar. Vale, vale. Tenemos cinta adhesiva ahí que podríamos... No sé muy bien para qué. Con un abrebotellas lo podemos coger, yo que sé. ¿Dónde está la cinta aquí? Así no va a funcionar. A ver, vamos a mirar al mono. Lo mismo hay algo más que coger por ahí, ¿eh? Supongo que Jack apareció cuando los monos estaban a punto de descargar el contenedor. Pobres, mira cómo los ha dejado. Vale. Con puerta del contenedor con destino a... No, vale. Vale, ahora miramos ahí, ¿eh? Aquí no parece que haya nada. A ver la puerta, si podemos entrar por ahí de alguna forma o algo. Tenemos la cinta adhesiva ahí y un globo que no sé muy bien para qué. ¿Nitroglicerina? Yo me iba de aquí, ¿eh? A ver, podemos hacerlas estallar, ¿no? Si les pongo un tiro. No sé si es la idea, ¿eh? Creo que aún faltan cosas por hacer. Creo que no funciona. No, no, vale. Tiene que haber alguna forma de coger la tarjeta. A lo mejor tengo que salir, ¿eh? Y mirar un poco por fuera. Vamos a salir. A lo mejor, vale. Parece que el ascensor se bloqueó cuando Jack lo utilizó para intentar escapar. Tendré que encontrar otra forma de bajar si quiero atraparle. Vale, vale. No podemos bajar. Está la caja aquí puesta que nos impide salir. Creo. A ver si podemos... Dándole ahí podemos salir. Sería un buen momento para bajar a por Jack. Pero me temo que el único camino está bloqueado. Vale, entonces no hay salida de aquí. No tendremos nada por coger, ¿no? Imagino. Mono indispuesto. Eh, aquí hay algo. Ah, sí. Bueno, es la tarjeta esta. Oh, pobre mono. No creía yo que Jack fuera tan bestia. A ver, a ver. No le atino, ¿eh? Aquí. Cinta adhesiva. No me deja. No lo puedo despegar. Está pegado. ¿Y cómo lo despegamos? A ver, tenemos nitroglicerina. Segundo. Vale, gente. Seguimos. Vamos a mirar el carril. Que no hubiera nada más por aquí. Eh, mira. Globo, otro globo. Ya tengo un globo. No quiero más, ¿no? Globo. Que ya lo sé, gilipollas. Con esto. Sí, claro. ¿Quieres que me quede sorda un par de semanas? Ya, pues es que entonces no sé qué hacer. Ya tengo un globo. Ya, te dámonos de aquí porque no hace más que decirlo de globo. Ya tengo un globo. Vale, vale. Creo que aún faltan cosas por hacer. A ver. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Vamos a usar la palanca. Sí, es divertido jugar con trampas. Pero ya no voy a detener. Vale. Pues tenemos la tarjeta esa, que tampoco sé muy bien para qué puede ser. Dan miedo. Lo que hay que hacer hay que hacerlo aquí. Vamos a mirar lo de la nitroglicerina. Lo mismo podemos coger una o algo, no sé. Ranura. Ranura. Mira, ranura para las tarjetas. Una ranura. Cabe perfectamente. Y la otra al otro lado. Si hiciera eso, soltaría las cadenas y la caja de nitroglicerina se estamparía contra la pared. Tendré que hacer algo para evitar eso. ¿Ponerle los globos, tal vez? Creo que aún faltan cosas por hacer. Ponerle los globos y que huele, ¿no? Pero es que los globos no levantan. Ahí está. Bombonas altamente peligrosas. Vale. Dice que se estamparía. Parece que Jack ha forzado la compuerta trasera. Eso ya lo sé. O sea, dime cosas que no sepa. A ver. Ahí está. Bombonas altamente peligrosas. Una ranura. Cuando introduzco la tarjeta, el mecanismo la expulsa poco después. Debe de tener un sistema de seguridad. Vale. Aquí tengo otra tarjeta. No sé por qué la ha quitado. Si hiciera eso, soltaría las cadenas y la caja de nitrogliterina se estamparía contra la pared. Tendré que hacer algo para evitar eso. Vale. Evitar que se estampe. La tarjeta esta no se la podemos poner porque si no la caja se cae. Vale, vale. A ver si descubrimos la solución. A ver, podríamos atarla con cinta adhesiva. Que la tenemos que coger aquí para evitar que se caiga. Pero claro, aquí faltan cosas, ¿eh? Yo creo. A ver, vamos a probar a coger la cinta adhesiva de, yo que sé, de todas las formas posibles. Con la tarjeta esta primero. A ver si le atinó. La palanca rota tampoco me sirve, ¿no? Parece que ya rompió la palanca para apagar las luces y atacar a los pobres monos. Y con un globo cogerlo, yo que sé. A ver. Creo que no funciona. No. Como no lo coja con esto, que no tiene ni puto sentido. A ver si le pego un tiro al mono. Creo que no funciona. Espérate, no, 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 quiero pegar un tiro al mono. A ver si me deja. O me dice algo. Creo que no funciona. ¿Cómo que no va a funcionar? Tú prueba. Vale, aquí hemos dicho que no había nada más. Esto es un poco rayante, ¿eh? A ver. A ver la pizarra. Para los monos, no para mí. No nos deja salir de aquí, macho. Y es que no veo nada más. Lámpara. A ver si le pegamos un tiro a la lámpara. De momento, prefiero no quedarme sin luces. Vale, vale. Todo le parece mal a la tía esta, macho. Eh, este tiene cinta adhesiva también. Sí, puede ser importante. Vale, coño. Este también tenía cinta adhesiva, pero a lo mejor con esa nos vale. ¿Qué pasa si combino la cinta con los componentes? Qué lástima, no funciona. ¿Y con el globo? Ya tengo un globo. Que ya sé que tienes un globo. Ya tengo un globo. Qué lástima, no funciona. Vale, vale, vale. A ver, si ponemos la cinta adhesiva aquí... Qué lástima, no funciona. A ver, espérate. Con la ranura. Así no va a funcionar. Con la caja... Así no va a funcionar. Ahí la ha puesto, eh. Vale, a ver ahora si nos deja meter la tarjeta. Si hiciera eso, soltaría las cadenas y la caja de nitrogliterina se estamparía contra la pared. Tendré que hacer algo para evitar eso. Hemos puesto una cinta adhesiva aquí. Y la otra irá para el otro lado. La cosa son los pompones y el globo. Pompones y globo. Eh, what? El ratón. Creo que aún faltan cosas por hacer. Me recuerda a mi instituto, a esas tardes de grandes glorias deportivas. Qué lástima. No funciona. Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Ya tengo un globo. Vale, no tengo ni idea. Puta cinta adhesiva, ¿por qué no me dejará cogerla? No lo puedo despegar. Coño, despegarlo con esto mismamente. Así no va a funcionar. Tenemos un globo. ¿De qué nos puede servir el globo? No tengo ni idea, eh. ¿De qué nos puede servir un globo ahora mismo? Porque aquí cada cosa se usa para una tontería. O sea, aquí quién me iba a decir a mí en el capítulo anterior que con una rama de lecho iba a hacerme un molino. A ver. Es que, por el otro lado no me deja mirar. Ya tengo un globo. Ya tengo un globo. Hay globos desinflados en su interior. Lo sé, lo sé. Y si cojo el globo desinflado y lo pongo aquí. Creo que no funciona. A ver, voy a darle a la palanca. No, no quería darle a la palanca. Me dice que no le apetece, ¿no? Sí, es divertido jugar con rampas, pero ya no me apetece. A ver, no se me ocurre nada. No se me ocurre nada ahora mismo. A ver, por una parte sé que tengo que meter esta tarjeta allí, donde la caja. Y sé que necesito la cinta adhesiva para ponerla ahí también. Ese es el paso principal. Pero luego tenemos aquí una cinta adhesiva que no sé cómo despegar. Así que supongo que será cuestión de probar con todo, eh. Qué lástima. No funciona. Creo que aún faltan cosas por hacer. Creo que aún faltan cosas por hacer. Me recuerda a mi instituto. Vale, y los globos no me dejan... Los pompones que diga, no me dejan ni cogerlos. Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Tampoco veo yo nada más por aquí que haya que coger, eh. No podemos coger la cinta adhesiva con nada de lo que tenemos. A lo mejor hay que mover al mono primero. Pues vamos a probar con el mono. A ver si lo podemos apartar o algo, yo sé. Así no va a funcionar. A ver, mono, muévete, coño. Qué lástima. No funciona. Creo que no funciona. Creo que aún faltan cosas por hacer. Así no va a funcionar. Nos falta algo, eh, yo creo. Creo que nos tiene que faltar algo que coger. Dos piezas de una pequeña aeronave. Pero tampoco he visto yo nada más para coger, eh. Ahí está. Bombonas altamente peligrosas. Sí, sí, peligrosas, peligrosas, pero... Cuando introduzco la tarjeta, el mecanismo la expulsa poco después. Debe de tener un sistema de seguridad. Yo qué sé. Qué lástima. No funciona. Así no va a funcionar. Como no sea combinando cosas... Ya tengo un globo. Sí, claro. Quieres que me... Creo que no. Creo que aún faltan... Ya tengo un globo. Creo que aún faltan cosas por hacer. Estoy perdido, gente. Una ranura. Estoy un poco perdido. No sé qué hacer. A ver, vamos a pensar. Tenemos la ranura que hay que meterla aquí. Me dejará ahora que he puesto la cinta de aislantero, creo. Vale. Y si pongo aquí el globo... Así no va a funcionar. O los pompones para que choque. Los pompones me dicen, faltan cosas por hacer. Supongo que lo de los pompones irá después, ¿no? Así que de momento nada. El rifle y el abrecorchos... Pues tampoco parecen... A ver, a mí lo que se me ocurre... Es poner aquí algo... Para que cuando baje... No choque contra eso. Así no va a funcionar. Pero es que en un corto de esto... Creo que no funciona. Vale. Inflamos el globo. Ahora hay una fuga de helio. A lo mejor hace falta pillar más globos. Vale. Ahora... Si choca esto... Choca con el globo, ¿no? Joder. Complicado, ¿eh? Macho. He vaciado el contenedor. ¿Cuál es el siguiente paso? No lo sé. A ver, podemos... No, no, no. Vete para el otro lado. A ver, vamos a examinar la caja. Pero ¿esto de qué me sirve? Porque para dejarlo aquí... Bien podría haberlo dejado allí. Vale, tenemos los pompones. ¿Qué podemos hacer? Creo que aún faltan cosas por hacer. O sea, hemos avanzado un poquito... Pero realmente no le veo la utilidad... A esto que hemos hecho. ¿Si le pego un tiro al globo? ¿Se pega unos paseos la tía, macho? ¿Dónde coño vas? Creo que no funciona. No, no, ya. Creo que aún faltan cosas por hacer. Pues vamos a mirar, yo que sé, para el otro lado. No veo nada interesante en esa zona, ¿eh? A ver, pero es que... ¿Qué utilidad tiene que hayamos desquitado la caja de ahí? Que hayamos quitado la caja de ahí. No, ninguna. A ver, mono, te voy a mirar. Supongo que Jack apareció cuando los monos estaban a punto de descargar el contenedor. Pobres, mira cómo los ha dejado. No lo puedo despegar. Vale, vamos a coger otro globo. Que ahora sí que no tenemos globos. No tienes ningún globo. ¿Dónde? Si lo has dejado ahí atrás. Vale, ¿te apetece dar a la palanca ahora o no? Vale, hay que hacer algo aquí donde el globo, ¿eh? ¿Podemos darle aquí a esto? Vale, aquí tiene que haber algo interesante. Sí, ya. Examinar, grieta. No, pero examinar no me dice nada. Y es que aquí tampoco me marca nada ya, ¿eh? Y aparte, ¿la cinta adhesiva qué haría con ella? Pues ni idea. Si pudiéramos mover la caja de alguna forma... Porque yo todo lo que veo ahora es examinar menos lo de la cinta adhesiva. Y los pompones, que realmente no tengo ni idea. Vale, no podemos combinarlo. A ver el mono si no tuviera algo más. Vale, tenemos cinta adhesiva, pero poco más, ¿eh? Un panel de instrucciones. Es muy sencillo. Descargar, apagar luces y enviar la señal. Además de guapa, soy lista, ¿verdad? Creo que aún faltan cosas por hacer. Pff, yo que sé. Cuestión de ir probando. No tengo ni idea, gente. De momento creo que vamos a guardar aquí. Y seguiremos más adelante desde este punto. Así que poco más, gente. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.